Mi nombre es Diego Algarra, soy agricultor del municipio de Subachoque. Soy agricultor hace aproximadamente unos 14 años. Generalmente manejamos papa criolla, manejamos variedad como es superior, suprema y R12. Cuando hay problemas de risoptonia, que si no se hace un control desde el comienzo de la siembra, podemos que al final cuando vayamos a hacer una cosecha tengamos bajas producciones. No tenemos unas papas de buena calidad y de pronto en el mercado no vamos a tener un buen precio. Mi nombre es Jorge Ramírez, ingeniero agrónomo, trabajo con la compañía Bayer desde hace unos 14 años. Risoptonia es una enfermedad producida por un hongo que es un habitante natural del suelo y que afecta el cultivo de papa. Mi nombre es José Villar, soy ingeniero agrónomo, llevo más de 20 años en cultivos de papa, en asistencia. En estos momentos trabajo para Mackey en Colombia, soy encargado de los cultivos corporativos y manejo los cultivos comerciales de la empresa. ¿Qué problemas trae la risoptonia a la industria? La productividad obviamente no va a tener las toneladas que uno requiere y en calidad no voy a tener la apariencia, por ejemplo, para productos como casquitos. Por ser un producto que tiene cáscara, con ese tipo de manchas, su apariencia sería una apariencia no muy agradable para ser consumida. Mi nombre es Rubiel Galvis, trabajo en Agroinsumos San Miguel. Es un establecimiento dedicado a la distribución de productos e insumos agrícolas para el campo. Cuando vienen a consultar sobre el problema de risoptonia, uno les aconseja sobre varios productos que existen en el mercado. Actualmente estamos recomendando un producto de Bayer que se llama Emesto, que en el momento nos ha dado muy buenos resultados. Emesto es un nuevo fungicida de Bayer para el control eficiente y contundente del hongo risoptonia solana y en papa. Bueno, pues el Emesto nos ha generado como esa confianza de que vamos a la fija con el control de la risoptonia. Al final del proceso encontramos que tenemos buena producción, que tenemos una papa de mejor calidad que nos ayuda a ser competitivos en el mercado. Emesto actúa desde su aplicación al momento del tratamiento de las semillas. Con una única aplicación de Emesto Prime Preparar la dosis recomendada de uso en mezcla mínima de 300 litros de agua por hectárea Aplicación en la siembra en banda, asegurando la cobertura de los tubérculos Consulte con un ingeniero agrónomo. Registro Nacional ICA 1898 Categoría Toxicológica 2 Moderadamente peligroso Lea la etiqueta antes de usar el producto La etiqueta antes de usar el producto Gracias.